Ante la más vieja práctica del PRI, miles de acarreados abarrotaron y congestionaron por más de tres horas la Plaza Juárez, en la toma de protesta del nuevo dirigente estatal del partido, Socorro Velásquez. El nuevo presidente del PRI Jalisco dirigió su mensaje a los más de 9.000 simpatizantes, dejando ver la responsabilidad de recuperar los escaños perdidos en la última elección y preparándose para la elección del 2018. Habla Socorro Velásquez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, quien asistió en compañía de todo su gabinete, mencionó los logros que se han realizado en su gestión y apuntó que es la nueva cara que se le dará al partido en este nuevo relevo. Escuchemos al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Hay que hablarle por su nombre a las cosas, de los aciertos, aprender y seguir mejorando, y de los errores, aprender y no volverlos a cometer, y que el partido señale a quien no atienda y no esté cerca de su gente, a quien no atienda y entienda los problemas de la gente. Esos funcionarios no tienen cabida en ningún espacio de nuestro gobierno. Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, indicó que la designación de Socorro Velásquez y de Mariana Fernández Ramírez es una mancuerna para dejar los resultados en este tiempo de elecciones, por lo que apuntó a la unidad para dejar atrás los malos resultados. A continuación, habla Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI. Un relevo al partido, que forma parte también de un relevo con un entreveramiento generacional. Coco y Mariana vienen a hacer una fórmula que permitirá con un comité directivo estatal darle buenos resultados, buenos resultados a nuestro partido y mejores resultados a Jalisco. La organización fue rebasada por los simpatizantes quienes comenzaron a retirarse debido a que se abarrotó la Plaza Juárez, además de los conatos de riñas entre los elementos de seguridad y también de un pésimo operativo de avialidad, a pesar de que se encontraba el secretario de movilidad en el evento. Las imágenes son de Juan González, señal informativa, Henry Saldaña.